¿Qué es el ayuntamiento? No sé, por eso yo lo entiendo, pero usted tuvo una orden de alguien y yo quiero saber quién fue el ayuntamiento. De mi manto yo no te puedo dar explicaciones y yo te puedo dar datos. Entonces todos los demás que se ponen el grinch, ¿ellos tienen permiso? Sí, tienen un permiso, es obvio que tienen un permiso. Todas las personas que trabajan tienen permiso, un permiso elaborado y sellado por la parte B. Yo los conozco y te puedo decir por qué no los retiran. No sé, yo aquí la ponen, a mí yo tengo una orden y yo no la mojito. Yo he platicado con la policía y todos y ninguno había tenido problemas ahorita. No, no es problema. A mí me mandaron, ¿sabes qué? Si no te muestran por mí, si no te voy a trabajo, no me voy a hacer mil trabajos. Estoy haciendo órdenes de mil superiores. Por eso, ¿quién es el superior para poder nosotros comunicarnos con él? Yo, en primer lugar, soy policía. Yo no te puedo dar explicaciones ni te puedo dar datos de mis superiores. Si quieres datos, vete a la presidencia o vete allá a mi sector. Yo no te puedo dar datos. Por eso, ¿dónde es tu sector entonces? Mira, el sector está aquí. Está hoy aquí, hoy, enfrente de las fuentes. Ahí te van a tardar, pero no sé si tienes un plan para allá. Pues qué mala onda que... Yo ya te expliqué. No, sí, pero... Por ejemplo, yo te quiero... Pero es que no es problema porque se lo expliquen. Ya, yo no puedo tomar. Y de hecho, yo lo puedo decir. Yo no voy a tomar todo eso, pero pues no puedo darles. No, así no es problema. Pero eso, pues... Por eso le digo, no, no es problema. Yo mañana voy y los saco. Pero no es culpa de las muchachas. Pues no, pero se están también. Ellos tienen superiores. ¿Cómo o qué? No, es que tienen superiores. Tienen que tratar calmos. Y no hacen bien su trabajo. Mira, les suena mucho. Pues sí, pero ellos ganan por nuestros impuestos. Al final de cuentas, también. Deberían de ponerse a pensar. Ahora, esto no es un... No, pero esto no es trabajo. Yo tengo mi trabajo. Y digo, gracias a Dios, no me hace falta nada. Lo que nosotros recaudamos lo regalamos en Navidad. Juntamos para comprar despensas y juguetes. Eso es lo que hacemos. Pero, pues, es que aquí también el gobierno no nos ayuda en nada porque nos quieren retirar por nada. O sea... Nos estamos conectando en vivo desde aquí, desde la plazuela de Irapato, Guanajuato. En ese momento, hace unos momentos nos retiraron. Que porque según argumenta la policía, que el reporte pasó del municipio. Que el municipio no me dio el permiso para estar pidiendo de su apoyo. Para ustedes ya saben que es una noble causa. Y que ahorita, de hecho, tenemos mucha necesidad. Hay una personita en León que hay que ir a apoyar hasta allá. Con tres hijos y uno que viene en camino. Entonces, es demasiada la necesidad que tenemos. Ustedes saben que esto no es un trabajo para nosotros. Como saben, yo estudio, trabajo y gracias a Dios no me hace falta nada. Y con lo mismo que de mi sueldo. De hecho, el aguinaldo está destinado para esas personas que más lo necesitan. Y yo sé que esto viene ya por coraje. Porque ya me lo han hecho varias veces. Ocurrió en la plaza del comercio dos veces. Me han abajado la llanta de mi coche. Me roban la placa. Así que para los que estén viendo este video. Si me llega a pasar algo. O actúan contra mí. Pues, por favor de compartir y procedan. Proceden legalmente porque esto ya no es justo. Lo que están haciendo. Ahora, esas personas que tienen el permiso. Según se ponen los fines de semana. Y traen un traje de green. Esas personas trabajan para el gobierno del estado. Trabajan para mercados. Entonces, no se me hace justo. Tampoco tienen ningún papel. Pero gracias a que trabajan en el gobierno. Pueden ponerse sin ninguna restricción. No se me hace justo. Que me juzguen. Por hacer esta noble labor. Pueden ponerse sin ninguna restricción. Que me ha snow. Lo que hacemos deités. Lo que hacemos. Lo que hacemos de las pierzas. Lo que hacemos es cuando me decline. Lo que hacemos de panas. Lo que hacemos de la teleARR鄉,